Casi todos por defecto de fábrica usamos Google. Pero existen más buscadores en el mundo, que a veces se enfocan en darte algo muy específico, como privacidad. Ya hemos hablado de Socia, que es un buscador que te ayuda a mejorar el mundo, por así decirlo, a plantar árboles. Hemos hablado de los buscadores más populares en otros países, como Corea del Sur, China, Rusia. Pero hoy nos vamos a ir a Francia. ¡Holera! Ya que existe un buscador francés, que también funciona... ¡Funciona en español! Y en otros idiomas... ¡Funciona! Que lo que te promete es privacidad. Estoy hablando de Quant. Con pronunciación en español, no en francés, no nos vamos a meter en problemas. Quant. Como dije, ¿funciona en español? La mayor parte, hay una que no. Pero vamos a ver lo que nos ofrece de servicios. Y primero que nada, la privacidad. Lo que más nos promete, lo que más nos recuerda a cada momento. Hay usuarios en los que no les gusta Google, porque es muy invasivo en el hecho de que tiene mucha información de ti, y la usa, para publicidad. Entendible. Pero puede ser un exceso de información. Literalmente Google puede saber todo de ti. ¿Dónde estás? ¿Qué estás buscando? ¿En qué estás interesado? Google nos conoce más que nosotros mismos. Toda esa información que tiene Google es para un servicio más personalizado. Lo que Quant ofrece es un servicio que no te va a dar personalización. Esto es lo negativo de tener un servicio más privado. Te van a aparecer anuncios de cosas que no necesitas. Ya lo hemos dicho en el canal. Pero por otro lado, tienes privacidad. Al menos no das tus datos completos. Hay tres servicios principales de Quant. El primero es búsqueda, la más común por la que venimos. Que funciona como cualquier otro servicio de búsqueda. Pones en el buscador lo que quieras buscar y te aparecen los resultados. A veces salen algunos resultados en francés, pero si buscas en español, normalmente te van a salir en español. Es un buscador más reciente que Google, con eso me refiero a hace 10 años. Entonces tiene esa desventaja, además de que no tiene tantos usuarios como Google. Entonces no hay demasiado soporte para otros idiomas. Hay algunos países donde no funciona. Creo que en India es donde no tiene servicio. Pero en cuanto al español, funciona. Una ventaja que podrías tener de este buscador es que te pueden salir resultados más parciales. Si no han visto el video que hicimos ayer de el filtro burbuja, deberían verlo para que entiendan. El salirnos de nuestra burbuja, que nos salgan resultados que todo el mundo podría tener. No solo que te podrían gustar a ti. El siguiente servicio de Quant es Maps. Similar a otros servicios de mapas, solo que en este caso no tienes el problema de la privacidad. Y nos menciona que es el mapa que no te rastrea. Puede conocer tu ubicación si le das permiso, pero se supone que no te va a rastrear. Y Quant nos dice que no guarda nuestra IP. Cuando abres Maps, se abre en la zona que tú vives. Pero nos asegura la web que no lo va a guardar, que no va a haber cookies. Que se ocupen de este registro y clasificación de usuarios. Cada vez que entres es como si fuera la primera vez. El mapa es un poco limitado, sobre todo cuando lo comparamos con el monstruo que es Google Maps. Porque digo, tienen años de ventaja. Pero aún así es usable y es un mapa. No hay mucho que le podamos pedir. Y al final tenemos otra opción que es el Junior. Una muy buena idea que no está disponible en español. Se trata de un buscador amigable con los niños para que sea una búsqueda segura. Nos dice que de niños de 6 a 12 años es recomendable. Pero como dije, está limitada. Solo hay muy contados idiomas en los que está disponible la función. Pero creo que es algo que muchos otros navegadores podrían copiar. Cambiemos copiar por inspirarse. Hay una última función que para mí es la que podemos ignorar. Que es la de Quant Music. Que realmente no es música en Quant, sino que utiliza otra plataforma para traer la música. Y en esta función no se hace responsable de tus datos, ya que está utilizando un tercero. Ahí te avisa al inicio de que, hey, nomás para que sepas, tu barrio no te respalda aquí. Además es un servicio un poco incompleto, ya que no te da las canciones enteras, hay que pagar. Y el motivo definitivo por el que no pienso usar nunca esta función, no está disponible la discografía entera de Taylor Swift. Solo tienes las versiones robadas. Y eso no me gusta. Muy mal. Speak now. Y no está lo mejor de lo mejor que es Reputation, Lover, Folklore, Evermore. Y esto es básicamente lo que se refiere a Quant. Un buscador que puede ser útil. Vas a sentir que te faltan cosas porque estamos acostumbrados a un servicio mucho más grande. Como dije, es una decisión personal. Más personalización o más privacidad. Déjame en los comentarios qué opinas y conocías este buscador francés. Y si te gustaría que en uno de los próximos videos hablamos otro buscador que es mucho más popular que Quant y que también es conocido por dar seguridad. Hay que checar si realmente nos ofrece eso. Estoy hablando de Duc Tuc Co. Duc Tuc Co. Y comenta si tú sacrificas tu privacidad por comodidad o si podrías cambiar esto. ¿Cuál es tu opinión? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Twitch. Siguen en Instagram porque es la que manejo yo. Y nos vemos en un próximo video con algún otro tema, aplicación o noticia simple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!